... Hoy se van a vivir unas jornadas que se han organizado aquí en Lincoln, las han organizado desde la FAM, la Federación Argentina de Municipios y CENASA conjuntamente con el gobierno local. Es una jornada de zoonosis, de cómo afectan a la zoonosis las contingencias climáticas. Estamos trabajando en esto y va a ser la primera de un montón de charlas que vamos a empezar a realizar respecto a trabajo preventivo. ¿Qué es la importancia que se debe llevar cada uno de los asistentes de aquí y cuál es la importancia en esta época del año, con los factores climáticos que han azotado la provincia y demás? Creemos que lo más importante acá es poder generar justamente un ámbito de discusión a los problemas recurrentes que generan los desbordes del salado e ir tomando medidas preventivas a nivel microregión. No trabajar uno espacio solo, sino ir generando espacios de sinergia en el cual se vayan complementando los diferentes municipios, tomando las muy buenas experiencias de algunos lugares y mejorando en todo lo posible las acciones desde otro lado. ¿Qué casos se han visto? ¿Qué es lo más común cuando suceden este tipo de inundaciones? Y los problemas más recurrentes están ligados al tema de plagas, que hay que hacer un programa de mitigación de plagas, pero también están los problemas de lavados de suelos, las mal distribuciones de las aguas, todo lo que va limpiando cuando bajan las aguas propiamente. La jornada la habíamos titulado de esa manera. ¿Qué pasa cuando bajan las aguas? Y en realidad la jornada incluye la pregunta en sí misma, porque lo que estamos buscando es una respuesta entre todos, digo, para esas soluciones. Daniela, los casos que se viven aquí en Lincoln, en el partido, todo, bueno, ¿cómo desde Sonosis ustedes han abordado esta problemática? Mirá, la hemos abordado, a mí me toca en esta jornada un poco plasmar lo que hemos realizado nosotros aquí. Yo cuando he estado conversando con Vilma, hemos hablado mucho antes de la realización de las jornadas y yo lo que le planteaba es que, si bien la jornada es de prevención de Sonosis, hay actores dentro de lo que es la acción del municipio ante esta contingencia que tienen que estar involucrados. Y es imprescindible involucrar a Defensa Civil. Defensa Civil es el organismo en cada municipio que recorre los lugares, es el organismo que conoce la problemática, es quienes tienen toda la logística para llegar, son los primeros en actuar y son quienes coordinan y manejan todo este tipo. Nosotros prevenimos Sonosis, pero se hace un trabajo multidisciplinario, o sea, Dirección de Salud, Secretaría de Salud, trabaja a nivel de las enfermedades asociadas al agua desde lo que corresponde a las enfermedades respiratorias y demás que seguramente lo explicarán mejor los doctores que yo. Nosotros con respecto a las Sonosis que se transmiten por el agua, pero para todo ello necesitamos el trabajo de acción social con sus encuentras y de Defensa Civil que es imprescindible, que es quien antes hace todo el rastrillaje, accede a los lugares y lleva a la gente a desarrollo social para que después el resto de los actores podamos trabajar. O sea, plantarnos en el trabajo multidisciplinario sin quitar la importancia a cada uno del resto de los actores, pero decir, bueno, hay actores que hasta ahora no los considerábamos y que son imprescindibles en esta tarea, porque también cuando hablábamos con Vilma, lo que pretende la FAM y SENASA desde su lugar era desde el lugar, desde nosotros, desde el municipio, plantear el problema. No nos pueden decir ellos qué nos pasa a nosotros, eso lo sabemos nosotros. Entonces, en la región, que es lo que ella decía, tratarlo como microregión, o sea, a nuestros vecinos, quienes tienen la problemática nuestra, decir, bueno, tenemos estos problemas, cómo los paliamos, o sea, y a quiénes involucramos, porque si creemos que dirección de Sonosis sola va a prevenir toda la Sonosis, estamos equivocados, o sea, necesitamos trabajo multidisciplinario, estamos en trabajo de salud, necesitamos en trabajo de acción social y necesitamos en trabajo de defensa civil. Eso hoy, que es un poco lo que hemos hecho nosotros cuando sucedió esta lluvia tan fuerte últimamente y hemos salido a trabajar. Puede ser que dentro de tres meses, cinco meses, nos demos cuenta que necesitamos otro actor, eso es lo importante, reevaluar lo que uno hace, evaluar lo que hizo, sacarlo bueno, reevaluarlo, y si tenemos que agregar algo más, si tenemos que integrar otro equipo de acción municipal, agregarlo, o sea, tratar de, las contingencias son sucesos que pueden o no suceder, entonces uno se tiene que preparar para que sucedan y saber quiénes van a actuar en cada situación. Andando, se acomodan los melones y lo iremos paliando, pero esto creo que es imprescindible para poder decir, nosotros hoy entendemos que hay cuatro actores fundamentales que no pueden faltar para prevenir zoonosis. Yo te estoy hablando de zoonosis nada más y necesito a defensa civil, a salud, a acción social y nosotros. O sea que, te das cuenta como el equipo multidisciplinario te cambia el método de acción y te cambia principalmente los resultados. ¡Gracias!